Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Seguimos leyendo el capítulo número 1, Psicópatas, asesinos en serie y la técnica del perfil criminológico, y el día de hoy vamos a leer cuarta etapa, el apoyo conductual para la investigación B y A. Espero que les guste. Esta última etapa está ahora en su proceso de nacimiento y se manifiesta en que algunos países como Alemania, Reino Unido u Holanda buscan el apoyo de los psicólogos y criminólogos para diversas tareas en el ámbito de la prevención, gestión e investigación de un crimen, un modelo que pretende superar la imagen consolidada del perfil criminológico en los medios de comunicación y la cultura popular, tal y como se desarrolló en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. La explicación más completa de esta última metodología o etapa, que en inglés se expresa como Behavioral Investigative Advice o VIA, la proporcionan Allison y su grupo. Se trata de un modelo interdisciplinar en el que los conocimientos que los consultores conductuales de la investigación Behavioral Investigative Advice adquieren, se construyen mientras realizan su tarea, trabajando estrechamente con los policías, un conocimiento que podemos definir como tácito. Este tipo de conocimiento es el obstáculo principal con que se encuentran los académicos para obtener datos que puedan confirmar la validez y la utilidad de las aportaciones que el perfilador o consultor puede ofrecer a la policía, pues ha de apuntarse de inmediato que una de las metas de los cultivadores de la vía es definir pruebas empíricas sólidas que puedan dar apoyo a contrastados principios de actuación en la realización de la investigación criminal, es decir, sumarse a la aproximación actual en criminología de política basada en la evidencia, es decir, de promover actividades en la sociedad de política criminal, cuya eficacia ha sido demostrada según criterios científicos. De las líneas anteriores se desprende la idea de que el perfilador de la vía no se limita a derivar un perfil sociopsicológico a partir de los datos que puede obtener de la escena del crimen, sino que amplía su cometido a campos como el establecimiento de prioridades en la búsqueda de sospechosos, la vinculación de diferentes delitos o escenas del crimen, el perfil geográfico, el proceso de interrogatorio de sospechosos o acusados, la evaluación del riesgo de los delincuentes en contextos clínicos. En realidad, todas estas aplicaciones del perfil criminológico ya se venían realizando desde al menos los años 90, y en algunos casos los viejos sabuesos del FBI incluso habían participado en su desarrollo como Roy Castlewood. Por ello, es justo decir que esta nueva etapa del perfil criminológico lo que hace es asumir con energía que todos estos ámbitos pueden ser más fructíferos para la criminología forense que el clásico de describir a un asesino o violador desconocido a partir del estudio de la escena del crimen, algo, por otra parte, que no rechazan estos autores, aunque no parecen sentirse cómodos en este terreno. Como toda nueva corriente, los desarrollos que se pretenden inéditos se conforman sobre la base de depurar y definir procedimientos innovadores que descansan en la experiencia pasada, pero para ser justos he de conceder en su mérito un esfuerzo por sistematizar y comprobar la utilidad de las aportaciones de los perfiladores en el trabajo real. Como nunca se había hecho hasta ahora un ejemplo de esta metodología, aunque reteniendo todavía elementos del perfil criminológico clásico, lo proporcionan Dern y su grupo adscritos a la Policía Federal Alemana, donde el perfilador recibe el nombre de analista conductual de la investigación, o del caso. Este análisis se describe en un documento interno de la policía alemana como una herramienta para apoyar la investigación criminal en la comprensión de homicidios y delitos sexuales significativos, así como en otros casos relevantes sobre la base de datos objetivos y la información más comprensiva que pueda obtener de la víctima, todo ello con el propósito de desarrollar indicaciones que hagan avanzar la investigación. El proceso concreto que sigue el analista es el siguiente Reconstrucción del delito Análisis de cómo se realizó el delito Tomando en cuenta los aspectos situacionales del mismo Evaluación de las características comportamentales del delincuente Descripción de la conducta delictiva Cómo ha sido reconstruida Modus operandi Evaluación de los aspectos de la conducta no inherentes al delito La firma Caracterización de las acciones del delincuente Grado de estructura Eficiencia de su conducta delictiva Con respecto a sus fines Evaluación del motivo Evaluación de un hipotético motivo inicial En comparación con el motivo hipotético Del crimen analizado Caracterización del delito actual Por ejemplo, determinar si el delito es espontáneo o planificado Perfil del delincuente Edad del autor desconocido Antecedentes penales Y perfil geográfico Elaboración de nuevos caminos de investigación Pistas nuevas Pistas nuevas Como vemos en este modelo de la policía alemana Se retienen aspectos esenciales Del perfil criminológico clásico Modus operandi Y firma Motivo del delito Estructura del delito Pero al mismo tiempo El perfilador se integra en un equipo Que procura no dar saltos en el vacío Por ello los autores afirman Que no es el perfil de la personalidad del delincuente El mayor interés de un analista del caso Sino la posibilidad de incrementar el valor De las actividades de la policía Mediante la contribución A una comprensión más profunda del delito Espero que les sirva la lectura Del día de hoy De este libro de Vicente Garrido Perfiles criminales Ya solo nos faltan dos temas Y terminamos por fin el capítulo número uno Así que los espero Para continuar con esta lectura Muchas gracias por escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!